Si os tuviera que decir qué canción de mi primer disco sin trampa ni cartón es la más importante para mí os diría que es la número 3, Me hablas en sueños que se la compuse a mi mejor amigo Álvaro que el cáncer se lo llevó hace ya varios años y fue el primer amigo que tuve desde que entramos juntos en la guardería estuvimos juntos en todos los cursos del colegio éramos vecinos de la misma calle lo que es una vida juntos, desde chiquititos y bueno, ha sido el palo más duro que he tenido en mi vida y esta canción es un homenaje a su recuerdo a todo lo vivido con él a su familia, a sus amigos y era una persona excepcional en todos los sentidos y bueno, espero que os guste mucho esta canción Descansa en paz, compañero Cuando estoy apenado y no sé por qué y no sé por qué veo tu rostro allá donde estés eras más que un amigo inseparable y fiel compartimos tantas cosas que siempre recordaré y ahora quiero que sepas, que sepas también que llegaste a ser mi hermano y nunca te olvidaré y cada noche me hablas en sueños y me pides que aproveche el momento por cada risa que te di y cada noche me hablas en sueños me pides que disfrute cada segundo y que lo haga por ti por ti aunque al recordarte siempre hay ganas de llorar sé que algún día podremos juntos volar y espero que el día que nos volvamos a ver el infinito nos acoja y abrazarte otra vez y ahora quiero que sepas que sepas también que te llevo muy adentro y nunca te olvidaré y cada noche me hablas en sueños y me pides que aproveche el momento por cada risa que te di y cada noche me hablas en sueños me pides que disfrute cada segundo y que lo haga por ti por ti y cada noche me hablas en sueños me pides que aproveche cada momento por cada risa que te di y cada noche me hablas en sueños me pides que disfrute cada segundo y que lo haga por ti por ti me pides que disfrute cada vez Gracias.